Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que ha hecho ahí? Vamos a ver, vamos a ver Es que... 4 nuevas, ¿no? Rebota, rebota Rebota, reñita, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Wow! ¡Jajaja! Es una... ¿Qué es lo que está pasando? Rebota, reina de resorte Y reivindiculó de tu bella Y el pantalgo de la rana de tu campo ¡Vaise! ¡Vaise! Otra vez, a verlas, la verdad A la otra vez, ¿no? A la otra vez, porque? A la otra vez, sí ¿Qué? ¿Vale? Vuelve en resuelvo ahí al máximo, lo siento ¿No? Es que me empecé a colar el Toalita No, 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 no.